Aquí está, esta es la imagen del día. El pequeño campeón mundial de salsa Robert Santiago Gómez se presentaba en Pereira. El público estaba extasiado con su maestría en el baile. Pero miren lo que pasó. La gente aplaudió la caída pensando que se trataba de una parte de la función, pero realmente el niño estaba desmayado. Por fortuna fue auxiliado rápidamente.